Un corazón valiente, que no tenga lo que siente. Ven, ven, ven aquí. No puedo seguir exponiendo a mi hija con esta relación. Quiero olvidarme de Ángela. Quiero hacer de cuenta que nunca la conocí. Yo estoy dispuesta, Juan Marcos. Mírame. Yo te amo. Y sabía que tarde o temprano te ibas a dar cuenta que soy la mujer indicada para ti. Mírame. Sé que fui muy duro contigo. Que me amaste incondicionalmente. Solo te pido que me des tiempo. Yo te doy todo el tiempo que necesites, mi amor. Y voy a estar esperándote y te juro, Juan Marcos, que voy a arrancarte a Ángela del corazón. Te lo juro. Mejor me voy. No quiero dejar sola a Génesis. Dar un beso a tu hijita de mi parte, ¿sí? ¿Qué tal? Hola. Yo tengo el dato donde están los amigos de Martínez. ¿Quieres que mande a alguien? No. Iré yo misma. Y sola. ¿Y cómo estaba vestida? Normal. Normal. Pues estoy en problemas porque Fernanda, normal, si es una bomba sexy. Ah, es tu jefe. Ya que estás manejando, deja que atienda a tu famoso jefe. Hola, señor. Soy Juan Marcos Arroyo y Ángela está conduciendo. ¿Puedo ayudar en algo? Dice que están rastreando a Fernanda. Está yendo hacia un lugar alejado de la ciudad. Un lugar al que alguien como ella no iría. Sí, señor. Llamemos a la policía. No. No puedo confiar en la policía después de lo que pasó. Me extrañaste. Voy a ir yo. Como tú dices que... que te hago mal el café, el té y cualquier cosa, ahí te preparé esa agua. Ten cuidado, no sea de pronto agua mala. Oye. Sammy, ahora que tú eres pobre, dime la verdad. ¿Tú podrías pagar un empleado así como yo? Yo no puedo creer que me robes una sonrisa en este momento. Esa es la idea. ¿O no? ¿Es tu papá? Dice... Está a punto de entrar una sorpresa por la puerta. A mí me dice lo mismo. Permiso. Hay alguien que está preguntando por ustedes. Pero... ¿Por los dos? Sí. ¿Quién? ¿Willi será otro investigador? A ver, ven. Hola. Yo soy Lucas. Hijo. No puedo creer. 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 No puedo creer.